Más de 40 actuaciones han ido llenando las noches cordobesas de arte y de música. Este año el festival ha reunido a tres mujeres de excepción que tienen en común algo más, algo más que la música. Las tres provienen de países de más allá del Atlántico. A las tres les ha llegado tardíamente la fama y cada una en su estilo cantan temas sencillos y emotivos, bastante alejados de la avalancha de sonidos electrónicos que se impone hoy. Se trata de Cesaria Ébora Paquita, la del barrio, y Omara Portuondo, tres cantantes que guardando cada una un estilo propio coinciden en un itinerario personal semejante. En nuestro siguiente y último reportaje de hoy les vamos a mostrar cómo son y cómo cantan unas artistas bastante diferentes de esas otras estrellas de la música a las que estamos acostumbrados. Han llegado a la fama en la madurez de sus vidas. Después de largos años cantando en condiciones difíciles. Parecían condenadas a ser eternas desconocidas, hasta que alguien las descubrió en sus lugares de origen, entre una pobreza que había sido su entorno y las lanzó a la fama. Omara Portuondo bailaba samba y cantaba boleros en Cuba, entre colas y cartillas de racionamiento. Cesaria Ébora recorría por las noches los bares de Cabo Verde, interpretando sus canciones melancólicas a cambio de unos vasos de ron de caña. Paquita, la del barrio, tenía un pequeño restaurante en un barrio de México, donde cantaba de vez en cuando para entretener a su clientela. Estas tres mujeres han pasado por Córdoba con su música, como una etapa más en su recorrido por teatros de toda Europa, acompañadas siempre de un público fiel que aprecia la sinceridad de sus pasiones cantadas. En las actuaciones de Omara Portuondo no hay cataratas en debatios de sonido, ni tampoco un despliegue de electrónica, pero lo que el público encuentra es una alegría espontánea y un ritmo que se contagia con rapidez. Omara Portuondo nació en Cuba, hija de negro y blanca, y dice que desde pequeña ya sabía que estaba en este mundo para cantar. Mi padre, aunque no fue músico, él fue deportista, fue profesor de béisbol y jugó el béisbol, que es el deporte nacional. Pues se ligaba mucho con los músicos, con músicos como Sindogaray, que son de la trova tradicional, escritores como Nicolás Guillén, pintores como Alberto Peña. Así que más bien yo pienso que de una manera u otra sí eso influyó muchísimo en mi deseo de ser artista. Ya de estudiante entró a trabajar como bailarina del Cabaret Tropicana, el más famoso de Cuba. Allí aprendió a bailar con tanta facilidad natural como cantaba, y de Tropicana salió para comenzar una carrera junto a muchos de los grandes nombres de la música cubana. Pero hasta los años 70, la vida de Omara Portuondo era la de una artista desconocida en Europa, que seguía viviendo como una cubana más por las calles de La Habana. La mujer, por naturaleza, el hecho de ser madre conlleva una serie de sensibilidades específicas. Tienes que dejar a tu hijo para ir a cantar o algo, y eso es muy doloroso y muy triste, lo digo por la experiencia propia. Y yo creo que sí, que eso es un sacrificio grande que uno tiene que pagar para poder ser cantante. Pese a haber alcanzado el sueño de la fama, Omara Portuondo no piensa dejar Cuba natal. Aunque ahora vive en Sevilla, lo considera solo una etapa antes de volver, como siempre, a La Habana, porque ella considera que Cuba, en las circunstancias actuales, necesita más de su pueblo que nunca. ¿Qué yo le diría a Fidel Castro sobre mi país? Bueno, lo primero que le iba a decir es que yo presente con él, que me tiene a favor de él y que todo lo que yo pueda hacer por mi país lo voy a hacer como en estos momentos, que yo quiero tratar de ver si además de traer el mensaje de mi país con la música, con la alegría, con mi físico, poder aportarle a mi país económicamente algún dinero para poder cooperar con las necesidades que tenemos nosotros, que no son las del corazón, que son las necesidades de economía. Le diría que puede contar conmigo para eso, porque precisamente por eso estoy aquí. Paquita, la del barrio, también reconoce que la necesidad de dinero le empujó a cantar durante toda su vida. Paquita tiene en la Colonia Guerrero, un barrio popular de México, un restaurante levantado con el esfuerzo de muchos años actuando en bodas y fiestas, en cualquier local que quisiera contratarla. Trabajaba yo con cualquier gente, me desvelaba yo mucho porque tenía que mantener a mis hijos. Siempre me ha gustado trabajar, no me gusta ser atenida y siempre he ayudado a mi esposo a trabajar los dos. Paquita, la del barrio, cantaba rancheras y boleros, hasta que la vida le convenció de que el amor es algo más que ilusión y romanticismo. Confiesa que han sido los hombres quienes más daño le han hecho y decidió rendirles cuentas con las únicas armas que tenía, su voz. Y se me ocurrió pagar a unos detectives para que se informaran cómo andaba él. Efectivamente, mi desilusión fue de que lo encontré con otra señora, con la cual tiene 12 años viviendo con ella y con una niña. Entonces, para mí eso es muy fuerte, muy doloroso. Y ahorita estoy en una situación difícil. Lo que en principio parecía el desahogo de una mujer dolida, se convirtió pronto en un fenómeno. A Paquita se le ocurrió cantar sus experiencias y desempolvó viejas canciones mexicanas de una intérprete llamada Chelo Silva. Temas como Tres veces te engañé o Che que en blanco vieron la luz de nuevo. Ni en sus mejores sueños podía prever que en apenas dos años de las calles mexicanas pasara a tener contratos por Europa y Estados Unidos. Y es que hoy en día las personas no acaban de acertar en amores. ¿O es que simplemente la sinceridad desgarrada de Paquita a la del barrio resulta diferente a lo que se suele ver y oír? Yo pienso que el amor es muy hermoso, porque creo que no podemos vivir sin alguien que nos quiera. Siempre necesitamos como seres humanos la compañía de alguien. Pero para mí el amor es un sufrimiento. Es tristeza y es todo. Quien vea a esta mujer dirigirse a los hombres amenazándoles con torturas espantosas o insultándoles hasta agotar el diccionario, quizás no puedan imaginarse que en realidad es tranquila y casera y que a sus 47 años es ya abuela. Pues lo más bonito de la mujer es casarnos. Porque parece nada, pero el tener el marido es una rienda para una mujer. La soltería no es aconsejable porque a veces nos pasamos de la regla. Y cuando uno es casado, pues como que vive uno más en paz, más tranquilo. Te engañé, tres veces te engañé Y después de esas tres veces, y después de esas tres veces no quiero volverte a ver Como Paquita, otra mujer que ha unido vida y canciones es Césaria Ébora. Hace seis años, un productor musical que vivía en Francia descubrió a esta mujer de 52 años y se enamoró de su voz. Sus dos primeros discos fueron un éxito discreto, pero los dos siguientes, Mar Azul y Mis Perfumado, la han lanzado de golpe de su Cabo Verde natal a los escenarios de medio mundo. Cabo Verde es un país formado por pequeñas islas perdidas en mitad del océano Atlántico y cuyos habitantes solo tienen dos opciones, o emigrar o bien olvidar la pobreza con el ron de caña que sirven en los abundantes bares nocturnos de las islas. Hasta hace pocos años andaba por estos bares Césaria Ébora, que por poco dinero se ofrecía a cantar La Morna, la canción de Cabo Verde, heredada de ritmos africanos y del fado portugués. La Morna es la música de la nostalgia más íntima, de la emigración y la soledad. Yo tenía una idea que si algún día se hizo cafar, alguna cosa o lo hacía más. Yo llegué muy tarde en la Francia, pero a partir de un disco que yo grabé, allí que yo ponía el suceso, dice que yo estoy hoy en España, voy por otros países a cantar. No sé, no es soñar ni... pero pasaba cualquier cosa para la cabeza. Que Césaria Ébora es una mujer recién llegada al éxito se nota en su timidez sencilla, en su incomodidad ante las entrevistas, en su ansia por salir cuanto antes al escenario. Se nota también en la sinceridad de su voz. Canta descalza y es muy difícil que una canción suya nos deje indiferentes, porque sus mornas son el alma abandonada de Cabo Verde. Canta descalza y es muy difícil. No sé, no sé, no sé, no sé. Es una mornas que tiene toda nuestra tristeza dentro de Matito y la forma de cantar, que es un estilo de música triste. Hay muchas mornas que tiene mucha cosa que tengo un bocadillo ahí dentro. Yo y otros que he tenido el mismo sufrimiento o pasaje de vida. Cuando a gente es nuevo no vejo que pasa mucha cosa con la gente, ¿no? Cuando Cesárea se cansa de cantar, lo deja. Se vuelve entonces a Cabo Verde, a fumar sus cigarros y a beber ron de caña y se refugia en su familia, que para ella, según dice, es lo único importante. Después regresa a ese mundo de hoteles y teatros que en el fondo parece no gustarle demasiado. No soy casada. Yo tengo dos hijos con un padre diferente. Viven conmigo y a mi mamá. Moramos todos en una misma casa. Ainda continúa en la misma. Solo me mudé y fui a nivel financiero. Tal vez algo está cambiando en el mundo de la música. Tal vez el éxito de Cesárea, de Omara, de Paquita, signifique el inicio de un retorno a lo sencillo y lo auténtico, después de los desvaríos electrónicos de mucha música actual. Aunque están lejos de ser un fenómeno de masas, estas tres mujeres pasean la sinceridad de su vida y sus canciones ante públicos que buscan algo distinto a la invasión anglosajona de las multinacionales del disco. Si la música es un reflejo de la vida, estas tres cantantes muestran sus pasiones de mujer a quien las quiera escuchar. Y cantan en llano, tú verás como la luz se acabó.